El amor se conoce con tu amor, la niña se atreve, y ahora ya te olvidé. Así, así son, así son las cosas, yo te olvides de ella y yo te tiro la cosa. El amor se conoce con tu amor, la niña se atreve, y ahora ya te olvidé. No sé cómo yo, pero ya no lo olvidé No sé cómo yo, pero ya no lo olvidé No sé cómo yo, pero ya no lo olvidé No sé cómo yo, pero ya no lo olvidé No sé cómo yo, pero ya no lo olvidé No sé cómo yo, pero ya no lo olvidé Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte No sé cómo yo, pero ya no lo olvidé